Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video chismo cero? Y como bien pudiste verlo y notarlo en la descripción y en la miniatura de este video, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de Jenny. Jenny vendría siendo una ex trabajadora y también fue amiga de Miku y hasta donde recuerdo también vivió con ella. Después no terminaron bien las cosas, Jenny pues dejó de trabajar con Miku y después se fue a trabajar a un Sephora. Que por cierto, Miku en uno de sus en vivos, pues, hacía un poco de burla de esto, de que Jenny estaba trabajando en un Sephora y que Miku podía ir a ese Sephora a comprar, ¿no? Así como diciendo, ok, tú eres la empleada y pues yo soy la consumidora, yo soy la del dinero. Miku humilla a su ex empleada por trabajar en Sephora. Me voy a Sephora. Encontrarme a ya saben quién para decirle, la diferencia entre tú y yo es que tú trabajas y yo vengo a comprar. Maldita. Pero también, como ya les había mencionado en otros videos, se dice que Jenny tenía una tipo página azul. Les digo tipo porque me parece que no era esta precisamente, sino que era otra, pero como de ese estilo. Pero Jenny pues ya está cansada de que Miku la esté criticando, que esté hablando de ella, que se estén diciendo cosas de ella. Así que decide responder. Y esto fue lo que Jenny estuvo dejando en sus historias de Instagram. No invente, quedé en shock con el odio de esta mujer. What the fuck? Ya tranquila, haz tu vida. Ya todos nosotros estamos en la nuestra. Bien a gusto. La criticó, la sobajo, la humilló por no darle la razón. Estaba por... Y como vemos, este TikTok pues es de Aleja.22, es la cuenta de TikTok, es de la misma chica de la merch. Que por cierto, ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Siempre he tenido educación para contestar tu hate, pero se me está acabando la paciencia y vengo de barrio. Ja, ja, ja. No llames cuatro letras a una mujer que hace lo que ella quiera para después abrir una cuenta tú. O sea, ¿es ofensa o cómo? Y les digo, todo esto es porque se dice que tanto las seguidoras como Miku estuvieron criticando a Jenny por tener una tipo página azul. Estas páginas only, ya se imagina. Ahora, fíjense que algo también que ha estado mencionándose mucho en redes sociales es de que Manny está trabajando de Uber. Esta es una de las fotografías que se ha estado haciendo viral, pues muy viral en redes sociales. Esto de que trabaje de Uber, pues no sé por qué se les hace extraño. Digo, es un trabajo digno y todo. Y fíjense que también con tanto hate que a él estuvo cayendo, pues no sé qué tan cómodo él se sienta para seguir en redes sociales. Y también por toda la polémica, posiblemente haya terminado mal, que ya no tenga tantas campañas, que no tenga tanto trabajo. Entonces, bueno, cuando hace falta, pues hay que hacer de lo que sea. Claro, todo trabajo que sea digno, obviamente. Y esta captura la tomé de este perfil de TikTok, que como podemos ver, hay bastantes cosas de Manny, que no sé si sea una de estas cuentas hechas por seguidoras muy fieles de Miku, y que manda Miku, como ya se ha mencionado anteriormente. Y ahí ustedes pueden ver en la parte de en medio, es donde tomé la captura y dice, jajaja, adoro los finales felices. Como si trabajar de Uber fuera algo malo, algo indigno, no sé. Pero yo no le veo nada de malo si le hace falta el dinero, si ya no tiene tantas campañas por la polémica, si ya no se siente a gusto en redes sociales o para estar en YouTube, porque vamos, de las plataformas, la que creo que es de donde puedes obtener más ganancias. Es precisamente de YouTube. Y él también comentaba que su Facebook no monetizaba, entonces, pues bueno, tiene que trabajar, va a trabajar de algo. Y pues, en la plataforma de Uber, pues no le veo nada de malo. En fin, cosas que pasan. Ahora sí, vámonos con Aleja, que es la chica de la merch, de la cual ya estuvimos hablando en un video pasado. Y es de aquí, de donde salen las pruebas, de que Miku sí hablaba mal de Jenny. Y aquí está lo que ella estuvo publicando. Tiene música de fondo, no les puedo dejar la música, así que vamos a leer lo que se dice aquí. Bueno, esto del principio ya lo habíamos leído, ¿no? Donde dice la critico, la sobajo. Dice, esto no repara mi participación, pero espero que te dé gusto y paz a ver que siempre anda bien al pendiente de lo que haces. No te supera y nunca lo hará. Sigue brillando. Pero esto también que dice, espero te dé gusto y paz a ver que siempre anda bien al pendiente de ti. Ay, pues yo no sé si sea muy bueno. Y no sé si realmente le dé paz el saber que anda muy al pendiente de ella, ¿no? Pero en fin. Ahora, lo siguiente dice Doña Nesa, que obviamente se está refiriendo a Miku. Ay, me molesta que me sigan preguntando por las empleadas. Eso me pasa por darles foco a las perras esas. Es por los videos de los chismes, jajaja, porque si no ya nadie se acordaría de la piojosa de la Jenny. Ahí está tapado, pero podemos ver una jota que se refiere a Jenny. Sigue la conversación, Doña Nesa. La neta, hincha morra, me salió en un short de YouTube, obvio, hablando de mí. Porque si no, nadie la ve. Seguimos. Otra vez vemos la jota de Jenny. Sigue trabajando en Sephora Antara. Ya vine dos veces y no la topo. Se me hace que ya no. Lista para decirle la diferencia entre tú y yo. Perra, es que tú vienes a trabajar y yo a comprar. Jaja. Y vemos ahí un stick. Pueden unirse con Jenny y jalar para la página azul. O más bien tipo página azul, ¿verdad? Porque ya dijimos que no es precisamente esa página. Y ahora, ¿quién es la que no inventes? Jajaja. Bueno, obviamente con otras palabras. Ustedes ya lo pueden estar leyendo. ¿Qué? ¿Y qué más dice acá? Se volvió. Creo que dice ahí de la palabra de cuatro letras. Porque nada más vemos la P. Y dice, aleja. Ahora yo también las voy a ayudar. Y ni juntándose con la tamborler, la Jenny, la piojosa, la monstra. Van a poder. Maldito perro. Me imagino que aquí está hablando de Manny. Y está hablando de todas con las que ha tenido polémica. Y también dejó otro TikTok donde dice, no me duele su amistad. Me duele mi trabajo perdido. Esta chica, miren. Habrá hecho cosas que no estaban correctas. Ya se dejó, pues tal vez, guiar, manipular por Miku. Pero sí ha estado sacando pruebas. Pruebas donde demuestra que Miku sí ha estado hablando mal de ciertas personas. ¿No? Como vemos, de Marija Comán. De Jenny. De este... De Tamborler. También me habían dejado algunos comentarios en un video donde se dice que se habló mal de Salama. De las poderosas. Que, por cierto, pues salieron a su defensa. ¿No? Y resulta que también hablan de las poderosas. De Mr. Doctor. De un tal Fredosa. Habló de todos los podcasts a los que fue. Les digo, se dice. También se ha mencionado, o Marija Comán ha mencionado, que sí hay pruebas de esto. Y yo sé, muchos me decían, pero es que se está criticando, se está diciendo sin pruebas. Las chicas que tienen las pruebas se dice, y yo lo sabía, apenas lo escuché en un video de Marija Comán, de que ellas no han querido sacar las pruebas porque ya están siendo, pues, intimidadas. Este... De que las van a demandar y demás. No sé qué otras cosas les estén diciendo. Pero dicen que de que hay pruebas, sí las hay. Ahora, también yo entiendo que es un poco complicado el... Para algunas personas, no para todas. Para algunas personas decir, es que cómo le vamos a creer a Marija Comán cuando Marija Comán tiene un pleito casado y ya parece que hasta se están buscando, hasta por debajo de las piedras, con qué atacarse uno a la otra. También entiendo que para algunas personas es difícil creer en lo que dice Marija Comán, porque vaya que ella es la que tiene más pruebas de todo esto. Y estoy casi segura que muchas personas que han trabajado con Miku le han mandado pruebas a Marija Comán, pero tal vez le han pedido que no las muestre, que simplemente se hable del tema, más sin en cambio que no las muestre. Como les digo, creo que la persona que le han mandado más información y más pruebas es a Marija Comán. Ya con estas pruebas que ha estado mostrando Aleja, un poco de las pruebas que ha mostrado Aleja. También con lo que dijo la ex administradora, con Jenny, o sea, con tantas personas que ha tenido conflicto, Miku, vemos que las historias, como ya les había comentado, vemos que las historias, les digo, son parecidas o están diciendo prácticamente lo mismo. Pero bueno, eso es lo que yo veo. No sé ustedes qué piensan, qué opinan al respecto de toda esta situación. También la ex administradora dijo que las pruebas existían y que las tiene una persona y yo creo que esa persona no las quiere mostrar porque Miku ha de saber quién es ella, de las que estaban ahí, ha de saber quién es ella, pues por algo, esta intimidación de que no salga nada a la luz. Pero bueno, hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo respecto a este tema. Déjenme una manita arriba, ayúdenme compartiendo este video. Recuerden que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Chismo cero. Adiós.